¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre Luna, el nuevo sistema de juegos por streaming que anunció el día de ayer, 24 de septiembre, la empresa Amazon, aquella que conozcan desde Amazon Prime, desde Twitch, desde, bueno, la tienda de productos Amazon, etc. Líder mundial en lo que es, como digo, ventas en internet. Ahora bien, hace mucho tiempo atrás había una noticia que trataré de encontrar y pegarla en este momento donde decía que el señor Phil Spencer hablaba sobre que sus competidores futuros eran Google y Amazon. Y de casualidad hoy nos enteramos de que va a existir este servicio y por ende no estaba equivocado Spencer cuando hablaba sobre el tema de la nube, el tema del juego en la nube, ¿no? Porque ahora hay tres competidores fuertes junto con NVIDIA GeForce Now, el cual si bien está vigente todavía, es uno de los primeros también que hubo, y que junto también con PlayStation Now ya hay cuatro y cinco sistemas de streaming. En este momento tenemos la Unión de Luna, que es un servicio como estamos viendo, Cloud Gaming Service, que te permite jugar los videojuegos en diversos dispositivos que ya tengan, bueno, la típica, no hay espera, no hay descarga, solo jugar. Por ahora solamente podés pedir que te inviten, o sea, tenés que pedir el acceso y ellos te van a habilitar o no, hay como una versión alfa o beta que están probando. Acá hay un video para ver, vamos a ponerlo. Aviso que este video no lo vi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno vimos el trailer la verdad he visto mejores pero bueno qué sé yo no entiendo el nombre luna me parece un nombre muy random porque es luna no pero bueno juegos que se vieron ahí y se vieron unos cuantos como sonic mania bueno acá estamos viendo alguno control grid indivisible indivisible los ten resident evil 7 unos cuantos hasta watchdog legends no salió así que interesante asescript valhalla metro de hecho en fin unos cuantos juegos copados que habrá que ver digamos cómo funcionan tenemos acá el tema de la suscripción aquellos que puedan sacar lo que veo que va a haber como varios tipos de suscripciones a suscripciones a juegos por ejemplo de luna plus no sé por qué lo divide con dubius of pero luna plus te va a ser limitado una gran cantidad de juegos juegos a 1080 y 60 y 4k después un streaming a dos dispositivos a la vez y bueno podrás jugar jugar en pc mac fire tv y aplicaciones para iphone y ipad lo mismo para la aplicación de ubisoft para el servicio ubisoft solo que te permitirá jugar ediciones ultimate con todos los dlc de los juegos seleccionados y te permitirá streamear a un dispositivo solo a la vez pero bueno sé ahí me parece que no me copa mucho ya o es un servicio solo que voy a estar pagando por cada empresa por cada desarrollador o sea me parece un poco un poco tonto no o sea imagínense no sé te sale 6 dólares el early access por mes y el de ubisoft te sale cuánto 5 pagando 10 y ya en términos de cantidad de juegos que pueda haber disponible me parece que se queda corto todavía no sabemos los títulos en comparación a otros quiero decir por la más plata se queda corto bueno tiene interacción directa con twitch para aquellos que les gusta streamear que más ahora no sé si hay un servicio básico donde vas a poder jugar que lleva 720p eso no lo pone en ningún lado o con algún juego de prueba para justamente ver si me tienta o si me funciona bien una demo si se puede usar el control de una para usarlo en consolas de otra o sea consolas dice que soporta bluetooth y usb para juego offline digamos en muchos dispositivos no está licenciado para ninguna otra consola específica o sea play 5 play 4 switch o xbox one o series s x no soporta redes 2.4 y 5 gigahertz y por ahora va a estar disponible en eeuu pero bueno gente esto es toda la información que hay de luna la verdad no hay mucho estoy leyendo el panfleto digamos no es un sistema novedoso no novedoso no es porque ya hay cuatro sistemas que hacen streaming hay algunos mejores algunos peores pero como digo en geforce now o playstation now ya tienen un par de años en el mercado haciendo este tipo de cosas y aún así si no tienes una conexión estable y buena anda como el ojete en argentina se quiso hacer una implementación local para latinoamérica que empezó con buena publicidad pero no funcionó esto fue en dos mil dieciocho aunque sé que había una versión anterior como corroboró lo probado antes de dos mil dieciocho que igual el glow de l o u d como gaming cloud por decirlo así una cosa para que sea un día y fue un fiasco o sea anda como el ojete y tenías que tener una conexión muy bruta o sea para el estándar de la época quizá era una conexión demasiado rápida la que te pedían que 10 megas se podía contratar tranquilamente que era un servicio más o menos estable en esa época pero juegos a 7 20 y 30 cuadros por segundo de los cuales la mayoría ni andaba había servidores de icp que no te tomaba en fin lo probé un par de veces y no era injugable pero bueno la verdad que fue uno de los pioneros acá en latinoamérica locales y no funciona así que una pena pero ahora que está todo de cara está todo en auge este tipo de cuestiones se suma ahora amazon pero la verdad que a mí no me gusta tanto este sistema vieron que quiere te diga hay bastantes problemas que afectan a la conexión para hacerla estable y justamente poder jugar tranquilos porque si no estás puteando más de que perdiste la conexión que disfrutando del juego pero bueno poner para un juego casual podría ser entretenido qué sé yo para jugarnos un age of empires sería bárbaro pero para jugarte o no sé igual jugar un age of empires también el celular es una patada en las bolas pero bueno para jugar un juego de acción qué sé yo lo que pasa que las interfaces se van a ver tan chiquitas en un celular que ya con eso me tira para atrás porque a ver no tengo los ojos que tenía hace 20 años pero bueno en fin gente espero que les haya gustado el vídeo pueden dejar su like favorito su comentario y nos veremos en el próximo vídeo gracias por todo chau chau